Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión quiero presentarles el área comercial de Santo Domingo de Los Águilas. Se escucha fuerte por la lluvia, pero bueno, espero que se me sepa entender. Lo que voy a grabar el día de hoy es los inicios de cómo yo comencé a trabajar en esos mercados, a qué actividad me dedicaba cuando joven, cuando adolescente. Y es aquí, precisamente en esos mercados de Santo Domingo, donde inició todo esto. Así que amigos, acompáñenme a este nuevo video, bienvenidos. Es increíble ver cómo ha pasado el tiempo. Cuando yo compraba las sandías en este mercado, era totalmente diferente. Con inicios rústicos y muy poco atractivo. Hoy en su actualidad, vemos que está bastante remodelado. Tiene cerámicas nuevas, paredes muy pintadas, puertas de Launford, y está todo bien organizado. Me trae nostalgia y muchos recuerdos, y llega a mi mente el antiguo mercado. Bueno amigos, ya está escampando la lluvia, pero antes quería decirles que este mercado, ahí mismo cuando yo estaba acá, pues no estaba tan modernizado como está ahora. Pues han cambiado muchísimo, la fachada pues era totalmente diferente a lo que es este mercado. Así que bueno, como vemos, ya está muy bien. Para lo que cuando yo comencé a trabajar acá era un poco, como se puede decir, rústicamente, ¿no? Pero está muy, pero que muy bien. Definitivamente parece que la lluvia no nos quería dejar trabajar. Nunca dejó de llover en todo el tiempo que estuve dentro de este mercado. Bueno amigos, vamos a continuar por aquí, porque la verdad, miren, todavía está pues mucha lluvia, y pues sí, vamos a mojar equipos, y estamos con el estabilizador y todo. Pero bueno, lo importante es que yo quiero que ustedes sepan, es que esta ciudad, amigos, es muy comercial. Acá en Santo Domingo, miren, los mercados pues están surtidos de muchos productos, de muchos productos, como pueden ver, miren, tengo que pasar rápido, pues porque la lluvia no nos va a permitir trabajar. Bueno, me voy a la parte de acá al frente, amigos, para que vean cómo son los mercados por aquí, ¿no? ¿Dónde inicié yo? Pues, como les digo, acá, amigos, en este lugar de acá, en estos mercados, inicié a hacer todo lo que es el comercio y todo eso cuando yo era muy, pues, adolescente. Y bueno, vamos a ver prácticamente cómo son acá, miren, los puestos así, como debidamente, como se dice informales, se encuentran aquí en la calle, pero estos de acá son ya locales, pues, comerciales, y están aquí cerca de la calle, o sea, tú pasas con tu vehículo, pasas a pie, y ya te llama la atención ver todo esto de aquí, ¿no? Todos estos productos, todas esas carnes, todas estas legumbres, y te incita, pues, a adquirirlas, ¿verdad? Porque se ven muy frescas, y lo más importante, todos, amigos, es que este mercado de acá, uy, vamos a refugiarnos con la lluvia. Estos mercados de acá tienen precios como muy económicos, se podría decir, ¿no? Bueno, voy a guarecer un poco de la lluvia, amigos, hasta poder pasar, porque sí está, como ven, una lluvia torrencial está pasando por acá, estoy mojando equipos, y bueno. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar por este lado, amigos. Miren los ríos, las calles están como ríos, ¿ah? Miren, toca ir esquivando, esquivando, y bueno, aquí están. Así es todo esto, amigos, acá en Santo Domingo, como les decía, es una tierrita de lluvias, es una tierrita gris, que pues siempre está así, de esta manera, ¿no? Así con lluvias, como ven, el cielo gris, siempre está así Santo Domingo por lo general. Y bueno, seguimos viendo por acá, en esta tarde, miren, todavía no es creo ni mediodía, y miren cómo está esto, pero el comercio, como les digo acá, es súper grande, súper grande, las tercenas están aquí a la calle, ¿no? Como verán, miren, los productos como se encuentran aquí, amigos, es increíble, se ven muy frescos también, muy frescos. Tenemos aquí el pollito fresco también. ¿Ah, cómo está el pollito? El pollito a 90, barato, y también la gallina. A 90 la libra, o sea, por libra. Y se ve muy fresco esto, ¿eh? La lecería que tiene aquí en Ecuador, barata, barata. Se ve muy fresco, digo, el producto. Sí, recién sacado de la granja, recién salido. ¿Qué nomás vende esto aquí, pollo nomás? Pollo, carne de red, tenemos chanxu. A ver, ¿cómo se va? Acá también se ve fresca, ¿no? La libra acomoda, así. El chanxu aquí barato, la carne de red a tres, el chanxu a dos, la costita, a uno... A uno veinticinco. A uno veinticinco. Pollo de ropa, no está aquí. Mira, tenemos de primera calidad, mira, carne de primera, todo aquí está de primera. De verdad, aquí atendemos a la gente... No, y se ve fresco, se ve fresco el producto. Claro, fresquecito, la atendemos así de primera calidad. Estamos aquí para... ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a comprar? Miren las casetas que vienen a comprar. Excelente precio, excelente. También tenemos también las patitas de pollo para la hemoglobina, para que las mujeres se sientan bien, pues, fresquecita también, mira. Bien bonita, fresquecita. Para hacer un buen consomé. Para hacer un buen consomé, un buen consomé, un sopao. ¿Y a cómo la funda así de patita? La funda a dólar, baratísimo a dólar. A dólar, está súper barato, ¿no? Súper barato, aquí todo es barato, aquí. Ya, amigos, ¿cómo ven? Todo es muy barato a mi barato. Ya, amigos, gracias. Bueno, como ven, productos frescos, en la parte de la frente vemos como... Si quieres pegarte un batido, un jugo, te lo pegas allá. Allá también hay locales de comida. Bueno, que suene para allá. ¿Qué es eso, gente? Bueno, por acá, como les digo, hay locales de comida. Miren cómo la cámara se está empañando por el exceso de humedad. Pero, sí, hemos puesto de bebidas como batidos. Acá hay comedores. Me gusta esta vierrita porque hay de todo, amigos. Si quieres pegarte un buen almuerzo, vienes. Vienes y te pegas. Y aquí sale todo. Acá, en la parte de acá... ¡Ay, ay, ay! Encontramos ya lo que es ropa, calzado. Van a ver, amigos, cómo es esto. Esto es sector del mercado central de Santo Domingo de Los Áchilas. Como podrán ver, amigos, hay de todo, miren. Vestidos para damas. Y miren los precios. Miren los precios de estos modelos así súper fresquecitos. Porque esta ciudad, amigos, es de calor, ¿no? Miren, 5 dólares cualquiera de estos vestidos. De estos conjuntos, ¿no? Súper económicos. ¡Wow, amigos! Miren. La verdad es que te incita a comprar. Miren, 2.50. ¿Dónde han visto una camisa de 2.50? Miren estos vestidos. 5 dólares para los niños. ¡Wow! Es súper increíble. Mira, si quieres comprar una de estas bermudas, 10 dolaritos. De hecho, yo creo que voy a comprar. Acá vemos 7.50, 5 dólares. Amigos, súper económicos los precios. Las camisitas... 5 dólares. A ver, ¿de cómo nomás tienes por acá, compañero? Los pantalones de 5 dólares. Vea, a 5 dólares los pantalones para las damas. Acá tenemos pantalonetas, bermudas, 7.50. Pero es súper económico. Tenemos camisas así súper fresquitas. Vea, pantalones, la música. 5 dólares. Así será. Miren, ve. ¿Estas son de caballero? De caballero, sí. ¡Wow! Miren, amigos. Permítanme por acá un ratito para ver qué nomás hay por acá. Miren, 5 dólares, pantalones de caballeros. 5 dólares. Miren, miren. Estas camisas están súper coloridas para irse a la playa. Y aquí no estamos cerca... Estamos cerca de Pedernales a dos horas y media nada más. Pueden ir a la playa, miren. Y aquí ya pueden ir comprando su outfit. Amigos, súper, súper bien, amigos, los precios acá. Ya, de hecho, ya compré yo dos prendas. Porque las son económicas, miren. Hay camisas de 5 dólares. Claro, pues, si quieres así como vestir un... Acá tenemos ya de un poquito más de 10 dólares. Pero están bien, amigos. Están muy... Muy bien, conociendo el mercado de Santo Domingo. Los locales comerciales. Todo el área comercial de Santo Domingo. Acá ya tenemos para damas. Para niñas también. Miran, vestiditos súper bonitos. Esta camisa aquí. Y es... Armani. Vea, Armani. ¿En cuánto? Para 40, aquí para normal 6. No le creo. 7 dólares. Miren, amigos, hasta cambia, pues, la pinta. Miren esta camisa súper bonita. ¿Cuánto? 5 dólares. Miren acá la... La bermuda. Como parece a la playa. Súper fresco. Voy a ponerme ahí. Miren. Súper bacano. La pompa, que se vea. La pompa. Pompas firmes. Claro que sí. ¿Ve? Súper bien. Y mire. Sí. Súper bien. Súper bien. Miren, aquí esta cachina está como en 10 dólares aquí en la bahía en Santo Domingo. No es que esté haciendo promoción y el señor me esté pagando nada. Pero quiero resaltar que aquí hay precios económicos para todos. Así que miren, si quieren, así vestir súper guapetones, elegantones. Vénganse a la bahía de Santo Domingo. Bueno, amigos, salimos de acá de la bahía, de este local de acá, del amigo se llama García. Comercial García, ¿no? Ahí está, vean. Listo. Y bueno, voy a continuar conociendo, bueno, no conociendo porque ya conozco yo este sector muchísimo. Les digo, pasé muchos años acá. Quiero que ustedes más bien conozcan, ¿no? Esto se llama la bahía. Por ahí tenemos, como les digo, full. Aquí locales de ropa hay en cantidad. Muchos locales de ropa. En el mismo mercado de ropa vas a encontrar, vamos a dar una vuelta por acá. Vas a encontrar el mercado, vas a encontrar alimentos, vas a encontrar bebidas. Zapatos, por supuesto que sí, también hay aquí, miren. Esta área de acá, amigos, son de calzado. A ver si me cruzo. Rapidazo, ¿no? Y bueno, miren, esta área de acá, voy a meterme por aquí. Miren, esta área de acá, en cambio, ya son de zapatos, amigos. Que, pues, hay de todo y para todos por aquí en la bahía de Santo Domingo. Hay bonitos modelos, como ven. Súper elegantes, miren este diseño. Para el deporte, ¿no? Los famosos pupos. Bueno, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a continuar por acá. En Santo Domingo, la tierrita Sáchila. La tierrita húmeda. Por acá la gente saludando. Qué veres, gracias. Acá haciendo los locales. Así continuamos, amigos. Ya, vamos allá al Mercado del Progreso. Porque allá también, amigos, quiero que conozcan esa parte comercial. Hay incluso ahí. Vamos a abarcarnos hasta el Indio Colorado. Hay un parque que llaman local donde venden así como gallinas, animales, ¿no? Cosa que ya no se ve, pero que en realidad todavía acá en Santo Domingo sí hay eso, ¿no? Gallinas venden así como conejos también. Ya les voy a indicar. Ojalá estén vendiendo el día de hoy. Eso. A ver, aquí salimos ya a lo que es. Esta es la 29 de mayo, si no estoy mal. Sí, la tele es la 29 de mayo, amigos. La lluvia no nos va a dejar continuar con la grabación, amigos. Acá también hay peluquerías. Ahí está la dama secando el piso. Vamos a cruzar la calle 29 de mayo, como les digo. Para irnos al Mercado, Unión y Progreso. Bajamos por la peatonal. Y culminaremos en el redondel del Indio Colorado. Como les dije, acá hay muchos lugares que tienen nombres de acá, de los Sáchilas. ¿Por qué? Esta tierrita, pues, aquí está la tribu o la comuna Sáchila. Ya estamos llegando, amigos. Lo bueno de Santo Domingo es que todo queda casi cerca, ¿no? Es como que tienes que caminar muchísimo, como en Quito, ¿no? Varios kilómetros. Aquí ya podríamos entrar, para que vean cómo es. Igual, aquí ya comienza lo que es este otro mercado de acá, ¿no? Donde venden cosas muy cheverísimas, ¿ah? Vienen las artesanías por acá, súper bonitas. Súper innovadores, ¿no? Cocinas de madera. Y aquí preparan el maní. Súper chévere, miren. El propio, propio maní. Lo encuentras acá en Santo Domingo, con esas máquinas que hacen. Y, pues, las tienen acá. Acá tenemos el cafecito lojano. Paquetando manícito. Bueno, todos los granos se encuentran por este lado. De áreas de costura por acá. Bueno, acá está el área de la pescadería. Este es el pescado salado, amigos. Pero antes de esto, aquí hay productos como miel de abeja. Y productos que preparan con el coco, como la famosa cocada y los dulces de guayaba. Muy bien. Miren. Miren los pescados, amigos. Aquí tienen el pescado salado que lo usan para Semana Santa. Pero hay personas que también lo utilizan para su día a día, ¿no? Pescado salado. Y si nos vamos por allá, tenemos las hermosas. Vamos a hacer así como un zig-zag. Para que vean, ¿no? Lo que hay. Las canastas. Las famosas canastas que usan nuestras abuelas en las casas. Las artesanías. Las... Las famosas... Este... Alcancías, ¿no? Para los niños, miren. Los caballitos de palo. Que ya no se ve. La verdad, allá en Quito no he visto. Pero si ustedes han visto, corríjame, amigos. El palo santo. ¿Ah? Guau. Acá tenemos ya... Las famosas hierbas curativas. La... La famosa sábila que ustedes ya la han de conocer. Ahí está la ruda. Miren la plantita de ruda. Esas plantitas de sábila y matita. Miren. Este lugar es... Lugares de productos naturales que venden aquí. El jeans, ¿no? Miren. Bueno, esto es acá, amigos. Para que conozcan, para que vean. Productos de hierbas medicinales. Para poder hacer aguas súper chéveres. Y poderse curar de algunas enfermedades. Este aquí en Quito lo conocen como el eucalito. Y aquí también, ¿no? O sea, suena súper fuerte, súper bacano. Y bueno, continuamos, amigos, por acá. Para que conozcan un poco. Acá ya tenemos lo que es mercado también, ¿no? De legumbres. Acá tenemos ya la carnicería, amigos. También el queso. El famoso queso manaba se encuentra acá. Y de acá nace, pues, el rico y delicioso queso manaba. La morcilla o las... Esto es chorizo o algo así. Chorizo ahumado. Pero miren qué variedad de queso hay ahí en la esquina. Ahí hay queso para... Para todo mi barrio. Miren. Las uberías. Los locales por acá de pollo. Tenemos acá pescado, pollo, carne, chorizo. Hay de todo y para todos, amigos. Esta ciudad, como les digo, amigos, es muy, muy, muy variado. Menudencias por este lado. Menudencias por este otro lado. O sea, queso por allá, queso por acá. Y esto es así, amigos, en Santo Domingo de Los Áchilas. Una hermosa tierra comercial. Y como les digo, hay en cada cuadra. Te vas a encontrar el Mercado Progreso, como lo conocen acá. Y, bueno. Estos pescados son... ¿Cómo se llama ese pescado rey? El chame. El chame, ¿no? El famoso chame. Este se da en... ¿Dónde más o menos? El chame, ¿en dónde se da aquí? ¿En Santo Domingo? El chame de Pernales. ¿De Pernales? Pernales. Pescado de agua dulce, ¿sólo tienes ese? Tilapia. Y tilapia de acá, ¿no? Tilapia. Están aquí, ni de la encuentro de esta. Miren, ese es el atún, ¿no? Albacores. ¿Albacores? Como este es en el encebollado, ¿no? Miren, amigos, pescados frescos. Aquí están los campanitos, ¿no? Carita. Carita, perdón, carita. Y, bueno. Sierra, cabezudo. Acá está la sierra, ¿no? Bueno, tiene variedad el hombre acá. Hasta camarones hay acá. Muy bien. Acá adornos, no se olviden, para los cumpleaños, estas de niños, hay las famosas piñatas, ¿no? Recuerditos para los graduados. Y es que aquí hay de todo y para todos. Todo lo que tú quieras encontrar. Vente acá, amigo, amiga, a Santo Domingo de Los Áchilas. Bueno, ahora vamos a salir a la famosa peatonal 3 de julio. Es un lugar también, también tipo bahía, ¿no? Porque encuentras mucho comercio de ropa y de todo. No solo de ropa. Ya se darán cuenta, hay calzado, hay ropa, hay muchas cosas. Pero, elegimosamente el clima. Miren cómo está. Miren. Este es un impedimento, amigos, para no poder realizar nuestro trabajo como se debiera. Pero, ahí vengo, ¿no? Esto hay. Ya les indico más detenidamente cómo está afuera. Estamos caminando, amigos, en la peatonal 3 de julio. Así la conocen, ¿no? La peatonal 3 de julio, miren. Y en todo este local, en estos lugares, hay este tipo de negocio, ¿no? Como ropa, peluquerías de este lado de acá. ¡Uf! Hay de todo. Bueno, voy a ver si me voy por la parte seca. Ojalá por acá no esté lloviendo bastante. Pero, si es que sí, igual me toca grabar. Bueno, por acá, como les digo. Sí, aquí está un poco más tolerable la lluvia. Pero, bueno. Miren. Ay, Dios. Santo Domingo te quiero. Pero, con estas lluvias. Me mata Santo Domingo con estas lluvias. Bueno, continuamos. Esto, como les digo, es, amigos, la peatonal. Eso, y corremos, corremos para que no... Nos mojemos. ¡Uf! Bueno, amigos. Comenzamos ya el área donde, pues, está esta terminal. Pero, ya desde aquí comienza lo que es productos innovadores tipos ferretería. O ya de este tipo que son de bronce. Pero, sí que las usan mucho las damas de casa, ¿no? Porque aquí puedes preparar un excelente arroz manaba. Miren las pizaras también. De todo tipo. Y las bailas. Y todo eso, ¿no? Bueno. No nos... Por acá las damas, así no sé, las uñas. Por acá hay locales de peluquería también, amigos. ¿Eh? Hay lugares de peluquería. Y, sobre todo, como les digo, hay productos como para el campo también. Porque ahí vemos mallas. Vemos redes de pescar. En la parte de allá, ¿no? Hay machetes. Hay... Incluso para los caballitos también venden unos bozales. Súper chéveres. Por acá igual, cocinas industriales de este tipo. Encontramos acá, amigos. Pero, como les digo, la lluvia nos deja trabajar bien. Productos para el campo, como les digo, ¿no? Ahí hay para machetes, asadones. Todo para el campo, amigos. Palas. Súper bien. Señor Listo, ¿no? Hola, hola. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo le va? Miren, cocina súper chévere. Seguimos, seguimos. Más cocinas industriales por allá. Pero si ven el agua, ¿cómo está, eh? Acá los famosos maduritos también con queso y maní. Qué rico. Las limas. Todos estos amigos se encuentran aquí ya en este mercado que es casi cerca al Indio Colorado. Sí, cerca al Indio Colorado. Bueno, y aquí funcionaba, ¿no? Aquí era el famoso mercado de animales. Pero vemos que ya no. Y me cuenta la señora que este local o ese puesto de animales que vivían acá, en este sector, lo trasladaron hacia la zona rosa de Santo Domingo, amigos. Pero bueno, ¿qué tal la travesía? Acá quería traerlos. Acá queda ya el redondel del Indio Colorado. No me permite grabar, amigos, porque... Porque está siendo muy lluvia y en la parte de allá es todo descubierto. Así que no se va a poder ver el redondel del Indio Colorado. Pero voy a hacer un intento de poder llegar hasta allá y mostrarles ese sector. Y bueno, amigos, desde este lugar estoy describiendo el video. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado este video super chévere de la parte comercial de Santo Domingo de Los Áchilas. Como ven, a mis espaldas se encuentra el redondel del Indio Colorado. Desde acá me estoy describiendo de estas tierras humedas, conocidas como Santo Domingo. Se la pasen bien. Espero que les den muchos likes, se suscriban al canal, activen las campanitas para que no se pierdan de mi material. Y como siempre, amigos, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Pero recuerden esto, que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Nos vemos desde acá, desde Santo Domingo de Los Áchilas. Este es mi blog, puntual como reloj. Activa campanita, suscrito en el flow. Este es el J, maldito, te digo yo. La voz de danzal, güey, métemelo. Suena macetero, canal verdadero. No tengo rivales, original primero. Saliendo de la casa, directo para el guero. Grabándolo, para que lo vean primero, yo. Este es el blog de J, suscríbete ahora.